Entre sueños soñaba, como desde lo más alto de la sierra, bajaba entre el canto de los pájaros y los cardones, el vientecito mañanero perfumado de rocío y ramas del monte. Me levantaba de la cama una tripa mañosa que venteaba las tortillas de harina, llevándome el olor de la mano hasta la puerta del corredor del rancho. Ahí me quedaba un ratito a mirar la figura gigante de mi tata Malaquías, sentado en su poltrona, contemplando el color colorado de la madrugada. Mi tata camelaba que estaba detrás de él. Volteaba a ver a la cocina y recio decía, Tráiganle una tortilla con queso al niño, porque le gusta el café con provisión. Perdón, yo corría a sentarme a su lado, porque hasta la fecha lo que dijo es la puritita verdad. ¿Para qué los voy a engañar? Dijeran cómo estimo las de harina con una tira de cuajadita para bajar el café de talega. ¡Talega! ¡Talega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!